Vamos a hablar ahora con Matilde Vide, concejal de Cambiemos, vamos a hablar con Juan Martín Pisani, subsecretario de Coordinación y con Cristian Cisneros, presidente del Consejo Escolar. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, el tema puntual, la construcción de edificios que se necesitan, como es el conservatorio y el edificio para el IPAC. Y a ver, cuéntenos. A ver, ¿quién empieza? Bueno, yo soy yo. Primero voy a saludar, como corresponde, a los secretarios del Consejo Escolar. También. Hay un secretario varón, que es Rodrigo Tolosa. Ah, muy bien. Y es secretario administrativo nuestro, así que le mando un abrazo. A Carmen Núñez, que es la secretaria del Cuerpo. Bueno, y recordar también, con mucho cariño, le mando saludos a la familia, a nuestra secretaria técnica, que, bueno, falleció hace un tiempo, que es Adriana Vigiano. Todavía no se ha cubierto el cargo, pero, bueno, el recuerdo sigue. Así que, mandando un saludo a la familia. Muy bien. Bueno, y a la secretaria de las escuelas, ya que estamos, no les obliga el saludo a ellos. Bueno, esta idea comenzó, por supuesto, por la preocupación, por la falta de inicio en las obras, tanto del Conservatorio como del IPAC. Vamos a recordar a la gente que tanto las dos instituciones tienen un compromiso por parte de la provincia de iniciar la construcción de sus propios edificios a través de terrenos que ha donado la Municipalidad de Tandil. El Intendente Lungui, en sus gestiones, ha donado tanto un terreno para el IPAC como un terreno al Conservatorio, uno en el barrio Orcoiris y otro en el barrio de las Tunitas, con un compromiso provincial de comenzar las obras. Bueno, hasta el momento no hemos tenido respuestas positivas acerca del mismo, independientemente de los gobiernos. Así que, bueno, nosotros nos reunimos en una comisión técnica, bueno, con el doctor Pizani, con Matilde, también está involucrada parte de Jefatura de Gabinete, Julio Lechiribetti, y en gobierno Oscar Terucci, bueno, en el cual, hace un par de meses, empezamos a buscar distintos lugares o factibilidades para poder hacer más concreto el proyecto, y aprovechando también que ellos tienen una lucha y un reclamo en conjunto, bueno, lo que hicimos fue acercarnos y ver, también con la Secretaría de Obras Públicas, que la subsecretaria de la arquitecta María Riestra ha participado de esta subcomisión, bueno, proponerles la construcción en conjunto de un edificio utilizando el terreno de provincia, que se encuentra en la calle Richer y Avellaneda. La verdad que nosotros vemos que es un terreno con muchísimas posibilidades, un lugar donde realizaría realmente los edificios y la matrícula de las instituciones, que ciertamente han atravesado sus complejidades e iglicias. Hoy, en este momento, el IPAT está funcionando en la estación del tren, repartidamente, digamos, repartidos, perdón, entre su sede, que es en Calle Alem, después tiene, para dar las matrículas pedagógicas en la escuela 37 y 11 de septiembre, y bueno, y la mayoría de los talleres se encuentran funcionando en la estación del tren a partir de diciembre del año pasado. El conservatorio se encuentra, a partir de lo que sucedió el año pasado, en agosto, hemos encontrado un inmueble y se encuentra funcionando en la calle Bigrano 745, con un inmueble más cómodo, pero a su vez insuficiente para, bueno, va a realizar tareas, por supuesto. Claro, que son muchos, muchos los alumnos. Hablamos ahora con el doctor Juan Martín Pizzani, bueno, contanos cómo arranca este proyecto, cómo se va trabajando. Bueno, a ver, desde el punto de vista procedimental, lo que hemos hecho es, la semana pasada presentamos una nota en Provincia de Buenos Aires, la dirigimos al funcionario Sánchez Sini, comentándole esta propuesta, acompañando, digamos, tanto el reclamo de IPAT como de conservatorio, describiendo el compromiso del municipio a lo que es el derecho a la educación, describiendo un poco también la situación que hemos tenido el año pasado con IPAT, conservatorio, polivalente, que también se trasladó este año, y solicitando que ponga a disposición lo que es el terreno de Richer y Avellaneda para poder empezar a caminar este trayecto de este edificio, digamos, propio tanto para IPAT como para conservatorio. Nos hemos reunido la semana pasada con ambas instituciones, algo dijo Cristian, estamos a la espera de esa respuesta, para poder avanzar con lo que es la Secretaría de Obras Públicas en un proyecto, y finalmente ese proyecto también acompañarlo a Provincia, y con la veña de todos, poder hacer una nota de elevación al Consejo Deliberante, digamos, porque hay dos años... ¿De dónde vendría para la construcción? Mirá, nosotros estamos dispuestos, digamos, con los terrenos, en realidad que en su momento se han donado tanto IPAT como conservatorio, obviamente tiene que ser objeto de análisis, pero poder llegar al caso, someterlos a subasta, y con el producido de esa subasta, poder colaborar con la construcción. Pero sí, digamos, dejar en claro que los fondos que... la mayoría de los fondos destinados para la construcción de esos edificios, o edificio, tiene que venir de Provincia. A ver, sigamos charlando en el próximo bloque, no hablamos con la generadora o presentadora del proyecto, Matilde Vide, que es la concejal, de UCR Cambiemos, y lo hacemos en el próximo bloque, y seguimos viendo cómo se le intenta dar forma a, bueno, un proyecto realmente interesante, bueno, vamos a ver qué pasa también con los tiempos, faltan las respuestas, como decía Cisneros, desde Provincia, pero bueno, ya seguimos charlando. Seguimos charlando, sí, con Juan Martín Pizani, Cristian Cisneros, y ahora le damos la palabra a la concejal Matilde Vide, de Cambiemos, para que, bueno, nos cuente acerca de este proyecto, terrenos para el conservatorio y el IPAC. Bueno, por ahí comentarles, ¿no?, y dejar un poco claro que nosotros entendemos que esta propuesta es más operadora que la que ellos tenían en este momento, ¿sí?, que a medida que va pasando el tiempo uno entiende la necesidad de la comunidad educativa y va pensando estrategias que sean un poco más concretables o más viables. Obviamente que no es una solución para allá, para el ahora, ¿no? Sigue siendo una propuesta, ¿no?, que va a llevar un tiempo, que va a llevar un recorrido, pero entendemos que es mucho más viable y más de mediano plazo, ¿no?, la posibilidad de concreción. ¿Por qué? Entendemos, y por eso la hacemos a la propuesta. Porque por ahí es un terreno que, al tener cercanía con el centro, en primera instancia, permite que las instituciones crezcan, ¿no? Es un punto fantástico. Crezca su matrícula, crezca como polo artístico. Y también por ahí entendemos que son comunidades que, como bien decía Cristian, han luchado en conjunto, tienen cierto nivel de afinidad y por eso también la propuesta es conjunta. Porque además... ¿El terreno a quién pertenece ahora? ¿Este terreno de Richeri y Avellaneda? El terreno tuvo una serie de cambios de dominios, ¿no? Obviamente que en algún momento perteneció a Vialidad, en otro momento parecía como que estaba en traspaso sin tener un dominio particular y hoy particularmente está definido como dentro de la Dirección General de Escuelas. Con lo cual ya es un paso muy grande porque pensar que cambia el dominio de un terreno te lleva un tiempo determinado. Entonces hoy tenemos este terreno con muchas más posibilidades de crecimiento para las dos instituciones y que además partirían de dos cosas que para mí son estratégicas. Una, que haya una sola carpeta de pedido de obra en la provincia, con lo cual me parece que sería como centrar la necesidad, ¿no? Y la otra cuestión es que creo que el terreno es lo suficientemente grande como para que cada uno pueda demandar o buscar de qué manera suplir sus necesidades. ¿Qué dimensión tiene? 35 por 65. ¿Cuánto? 35 por 65. Claro, media cuadra ahí. Media cuadra, chicos, y en ese lugar tan estratégico que la verdad que por eso creemos que es una propuesta superadora. Obviamente que es una propuesta que entendemos que el 10 de diciembre puede haber cambios de autoridades en todos los niveles, con lo cual nuestro objetivo sería, si las comunidades educativas de ambas instituciones dan una respuesta favorable, sería a nuestro entender dejar un terreno disponible con el proyecto que cada uno elabora, con la posibilidad de la subasta, si el Consejo Deliberante acompaña en su conjunto, ¿no? Y con ese fondo afectado para que la obra comience. Y la demanda traslada. Hasta ahí tenemos el objetivo de llegar. Compartir edificios, sería uno al lado del otro, sería compartir por ahí un Zoom. Eso es algo que se puede elaborar, ¿no? Por eso nosotros, hoy lo comentaba Cristian, el acompañamiento de la Secretaria de Obras Públicas con la disponibilidad de los profesionales, si las comunidades responden afirmativamente, se encuentran a disposición para elaborar de acuerdo a las necesidades. Si ellos dicen, nosotros preferimos más que sean dos edificios independientes con una entrada por cada uno por cada calle, se puede elaborar un proyecto así. O si por ahí dicen, no, nos parece más rico compartir algunos espacios en común, también se puede elaborar. Es un terreno que dentro de todo permite, tanto en altura como en subsuelo, trabajar determinadas cosas. Pero siempre es importante respetar la voluntad de las comunidades que hace muchísimo tiempo y trascienden las personas y las instituciones siguen luchando por el edificio digno que obviamente creemos a partir de esta iniciativa que debe ser así, que debe contar. Buenísimo. Bueno, Cristian, gracias. Gracias, Matilde Vide, Juan Martín Pisani. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Claro, como decíamos, después del 10 de diciembre hay que ver qué es lo que ocurre, pero la propuesta y el proyecto está. Exacto. La iniciativa está. Gracias a los tres por haberse molestado. No, gracias a ustedes por el espacio. Matilde Vide, concejal UCR Cambiemos. Soy Juan Martín Pisani, subsecretario de Coordinación del Municipio y, por supuesto, con nosotros también Cristian Cisneros, presidente del Consejo Escolar.